En el día de hoy vamos a entrar a unos puchos alumnos con unos mensajes especiales Armando, ¿cómo estás? Fumate un burrito Un burrito para cada uno Son puchitos Un burrito para cada uno Léanlo aquí atrás, por favor Obten impotencia sexual ¿Qué dice? Obten impotencia sexual ¿Qué dice el tuyo? Obten cáncer a la boca ¿Y qué dice el tuyo? Fumaré 20 años de vida Chico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomaste un burrito Gracias ¿Qué rico? ¿Qué es lo que está atrás? Chico, ¿qué tal? ¿Te dieron? ¿Qué dice ahí? Fumaré 20 años de tu vida ¿Y tú? Acá tienes potasio sexual ¿Qué piensan acerca de ellos, chicos? Nunca vas a probar Nunca